Venir a dejar a su hijo al colegio y ser arrollada por este tipo y perder la vida, algo terrible para toda la familia. Como de un momento a otro, de un segundo a otro se destruye una familia por gente irresponsable. Jaquelina Acuña Mendoza realizaba el trayecto de cada mañana. Desde su casa hasta el colegio Boston College de Maipú, iba a dejar a su hijo de 12 años. Eran las 8 y cuarto, habían apoderados, niños y conductores. En ese momento cruzó la madre con el pequeño, cuando apareció la camioneta. Como toda mamá, venía a dejar al niño acá a la escuela en la mañana. Había paso de cebra, había un poquito allá, había un robotero, si usted lo está viendo ahí. Encima tiene un recinto escolar, donde supuestamente el exceso de necesidad tiene que ser mínimo. Jaquelin tenía 51 años, asesora del hogar y vecina del colegio. Cruzó por un paso habilitado con su hijo, quien también fue atropellado junto a otro escolar de 16. Ellos están hospitalizados, pero fuera de riesgo vital. Según carabineros, el conductor no manejaba atento a las condiciones del tránsito. Estaba aprendiendo a la calefacción. Voy cruzando por el paso peatonal a mitad del bandejón. Veo que Jaquelin viene cruzando, me hace señas y justo le agarra la camioneta. Fue acelito a misiles. De acuerdo a la prueba de respiratoria, arrojó cero gramos alcohol por litro de acción. O sea, vendría en normal estado de temperanza. El atropello ocurrió en calle La Sinfonía con campo de batalla, intersección que ya estaba en la mira. El 21 de marzo, la dirección del colegio solicitó la demarcación peatonal ante el desgaste del actual paso cebra. La iniciativa buscaba resguardar la integridad de apoderados y estudiantes. Incluso vecinos y apoderados hicieron el mismo requerimiento. Están los oficios del colegio en la solicitud. Están los apoderados en sí, personalmente se han ingresado los vecinos. Y no hay nada. Lo más probable es que lleguen mañana o en la semana, después de lamentar todo esto. Ponernos a disposición de la comunidad educativa para reforzar las demarcaciones de cruces e infraestructura vial en las inmediaciones del colegio para evitar que este tipo de situaciones profundamente irresponsables vuelvan a repetirse. El niño de 12 años está en séptimo básico, mientras que la de 16 en tercero medio. El colegio decidió suspender las clases por este miércoles en apoyo a la familia y ante la conmoción de la comunidad educativa. Todos los alumnos adentro están todos horriblemente choqueados con lo que pasó, como apoderados también, porque hay muchos alumnos que vienen solitos. Uno cruza el paso cero, tienes que persinar, rezarte y pedirle a Dios que no te atropellan, porque los conductores hoy en día llegan y pasan. Augusto Espinosa Lagos es el conductor de la camioneta. Fue detenido en el mismo lugar del accidente. Enfrentó a la justicia por cuasi delito de homicidio. No respetando el derecho preferente de paso de peatones, procedió a atropellar a estas personas, resultando a consecuencia de esta maniobra imprudente y antirreglamentaria, fallecida doña Iñaquilín. El conductor quedó en libertad. Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacionales serán de momento 120 días de investigación.